qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora una vez más les voy a hablar del mercedes ang1 y como dice el título aquí que ya se está preparando fondo en el asfalto de el famoso trazado de nurburgrin o norschleif como quieran decirle y bueno porque como sabemos la máquina hypercar híbrida de la marca mercedes angie que posee adn de la fórmula 1 afronta ya la recta final de su fase de desarrollo exprimiento su mecánica dentro del infierno verde como se conoce al circuito de nurburgrin y bueno perdonen sin más que decir hablemos de aquello bueno bueno las señales en torno al mercedes angie project one o mercedes angie one así se llama ahora mercedes angie one su nombre su nombre definitivo para este modelo dan a entender que está cada vez más cerca de salir por fin a la ciudad y es que la máquina hypercar con que posee adn del monoplaza heptacampeón mundial de fórmula 1 está inmerso de un larguísimo periodo de desarrollo desde que se presentara por primera vez en el año 1017 es decir hace ya cuatro años y bueno ahora sin embargo mercedes angie lo muestra en uno en uno de sus en sus vídeos oficiales incluso acompañado por el mismísimo actual heptacampeón de fórmula 1 el piloto inglés luis hamilton mostrando con detalle su clave más importante todo ello mientras se sigue afinando este escaparate tecnológico de a falver a fal a falter wach en los mejores circuitos del mundo y eso incluye por supuesto a la a la legendaria a legendario circuito alemán nurburgrin o norschleif como quieran decirle bueno bueno la gente de la gente del canal cars by media un colega mío unos colegas míos de youtube firma firma firmaron a esta máquina hipercar híbrida que tiene como potencia más de mil cv exprimiéndose a fondo en sus exigentes curvas y dejando sonar bien alto su bloque turbo híbrido tipo b6 de 1.6 litros que fue directamente extraído de él de la directa extraído directamente del monoplaza fórmula 1 de el británico luis hamilton asistido aquí por cuatro motores eléctricos que le otorgan como tracción una atracción total no disponible dentro del auto de carreras bueno incluso el motor parece sonar mejor en este en este en este automóvil deportivo de ciudad que la máquina de fórmula 1 y eso que se que se queda algo por debajo de su zona roja conformándose igualmente con unos impresionantes con unas impresionantes 11 mil revoluciones por minuto no obstante no todo es potencia en esta máquina porque la alta carga aerodinámica que ofrece su espectacular carrocería y el alerón posterior permiten que este deportivo alemán se meriende las curvas del infierno verde sin apenas sin mutuar mutarse incluso en su jornada con ligera llovizna como la que aparece mostrándose en el vídeo que está junto con este artículo noticioso bueno bueno hay que recordar que la marca la marca automotriz mercedes benz va a ofrecer esta máquina en g1 en una limitada serie que solamente tendrá 275 ejemplares teniendo como precio 2,7 millones de euros algo así como 6 630 millones de pesos chilenos todos ellos ya tienen dueño y debería comenzar a llegar a sus a sus propietarios ya más pronto que tarde y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao